¡Aplausos! Señor, un momento, silencio, por favor, silencio. Buenas noches España y bienvenido a un nuevo programa del Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya lo han visto amigos, cobarde, cobarde, cobarde. De cobarde ha sido la actitud de Pedro Sánchez que no ha querido enfrentarse en esta moción de vestidura con el señor Feijóo y también de cobarde la actitud de doña Rogelia que ha mandado amigos a la hermana fea de Juasimodo. Esto es vergonzoso. Y sobre todo, lo peor de todo amigos, lo peor de todo es que mandara a un macarra como Óscar Puente para que no se hablara de la amnistía. Pero a Sánchez le ha salido mal en intentar embarrar el terreno metiendo a este tipejo de tres al cuarto, a este mal alcalde de Valladolid que se ha dedicado a insultar y a faltar al respeto. Más bien parecía un tabernero, un tabernario, que un político que estaba en el Congreso de los Diputados. Y lo cierto que Sánchez, claro que es un cobarde, porque ojo, nada más llegar al Congreso de Diputados ya empezaron a gritar en la gente que estaba afuera con gritos de traidor y fuera, fuera. Escúchenlo. Pues ahí lo tenemos amigos, es que Sánchez no puede salir a la calle, la gente no le quiere ni ver. Y me dirán ustedes, ¿cómo ha estado el señor Fijo? Pues el señor Fijo ha retratado a Sánchez. Porque ojo, cuando ha estado el secretario general del Partido Comunista y le pregunta al señor Fijo, ¿usted ha venido aquí a decir la verdad? ¿Ustedes quieren la amnistía? Porque creen que la amnistía le va a llevar a ser la presidencia del gobierno. Ahí ha dicho sí. Y todo eso que quería Sánchez tapar con el gamberro que ha llevado, directamente lo ha parado. Pero sobre todo le ha retratado. Le ha retratado decir, yo no voy a pagar el precio que usted quiere pagar para ser presidente del gobierno. Escúchenlo. La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Pues ahí lo tenemos. Tengo principios, límites y palabras. Y mientras tanto Sánchez mirando para otro lado y su segunda, Yolanda Díaz, directamente jugando con el móvil en una actitud un poco lamentable. Pero el señor Fijó fue poco a poco profundizando porque, ojo, entró muy duro hablando directamente de la amnistía. Le metió cuatro crochets directamente al señor Sánchez que no sabía por dónde ir. Sánchez, su estrategia era clara. Intentar que no enfrentarse a Fijó y no retratarse ante él por el tema de la amnistía. Pero, ojo, hubo otra cosa muy importante. Ya le dijo que tiene principios, que hay límites y que no todo vale en esta vida. Y ahí Sánchez de nuevo cayó de rodillas en un minuto con el señor Fijó. Escúchenlo. ...del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño. Personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. ¿Usted o yo, señor Sánchez? Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Pues efectivamente, no acepta pagar el precio que le piden para serlo. Porque el debate iba cogiendo cada vez más fuerza. Y sobre todo, cuando llegaron los nacionalistas, el representante de Esquerra Republicana, el señor Rufián, más Rufián que nunca, directamente decía que la amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre. Y comparaba amnistías, por ejemplo, como se dieron en la Alemania nazi. Haciendo relación como si el Estado español fuera el régimen nacional socialista. A lo mejor eso es lo que quieren ellos, que es lo que tienen aplicado en Cotaliña. Un auténtico régimen nacional socialista. En definitiva, hemos visto hoy, amigos, como la izquierda, y sobre todo Pedro Sánchez, se ha arrugado ante el enfrentamiento. Pedro Sánchez no tiene todas las consigo. Hoy no quería retratarse ante la opinión pública. ¿Por qué? Porque tenía miedo, sobre todo, de hablar de la amnistía. Pero ojo, que es que la amnistía es un paso que ya negoció a Pedro Sánchez. Y es que ahora le está pidiendo a Pedro Algonés directamente que tiene que negociarse la autodeterminación. Y al final se va a cumplir todo lo que decía el señor Pusdemont. Amnistía para empezar a negociar, referéndum y autodeterminación o declaración unilateral de independencia. Todo eso va a tener que darle Sánchez para que sea presidente de gobierno. Y eso supone el fin del Estado español, el fin del régimen 78 y el fin de la libertad en nuestro país. En definitiva, amigos, la situación se le complica cada vez a Sánchez que no quería en ningún momento que fijó, pues tuviera por lo menos la posibilidad de lanzar ese mensaje a la opinión pública. Una opinión pública que poco a poco va reaccionando ante lo que vienen. Porque había tipos, sobre todo de Sumar, que hablaban de la amnistía abiertamente. Y estos se llaman partido de Estado. Yo no sé dónde sale esta patulea de grupos políticos murientos, amigos, porque directamente lo que hablaban iba contra la unidad nacional y contra la igualdad de los españoles y sobre todo contra el bienestar de todos ustedes. Pero les da lo mismo. Como decía el señor Fijo, cuando más se conoce a los comunistas, menos se le vota. Y hoy hemos tenido ocasión de conocerlos. Mientras tanto, el señor Abascal hoy ha estado de 10, hay que decirlo. Ha estado a la altura de circunstancia. Ha estado en un momento muy bueno, y luego iremos viendo vídeos del señor Abascal, donde directamente le decía al señor Sánchez que si él tendría que pactar con unos tipos, con un partido que se dedica al tráfico de órganos, pues directamente lo haría. O con quien fuera, lo haría. Y además le dio un auténtico corochete en el bazo al señor Óscar Puente cuando directamente le acusó de que se llevaba sobresueldos. Y ahí el señor Abascal le dio un rapapolvo recordándole cómo utilizaba determinados vehículos del Ayuntamiento de Valladolid junto a determinados contratistas que, por cierto, le daban determinadas obras. Hoy ha sido, amigos, pues una auténtica lección dialéctica, una auténtica pelea dialéctica, donde la derecha le ha dado un auténtico rapapolvo a toda la izquierda. Y sobre todo Sánchez que ha intentado refugiarse, ha salido humillado y ha quedado como un auténtico cobarde. Por lo tanto, la moción de investidura de Fejo, salga o no, ha retratado al personaje y el personaje empieza a no tenerlas todas consigo. Hoy, además, pues hablaremos, atención, de esa jura de bandera de la princesa de Asturias, a la cual ha sido vetado su majestad el rey. Y todo el mundo se pregunta si está detrás de todo esto Leticia, si es algo que ha dicho directamente Sánchez, que no quiere que vaya, o directamente es por cuestión de protocolo. Pero es algo que el abuelo no pueda ver a su nieta directamente jurar la bandera en la Real Academia Militar de Zaragoza, pues parece todo que siempre está la de siempre detrás de todo esto. Y también hablaremos, atención, de Puigdemont, que quiere quitarse a llanera del medio por decir que la amnistía no tiene encaje en la Constitución. Hoy un programa que todos ustedes no se pueden perder, amigos, porque tiene toda la esencia de un programa que, lógicamente, les va a poner a ustedes en una situación de expectativa total. Por eso siempre les digo, me quieren acompañar a esta gran revolución contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. También estará en el programa de hoy Rubén Tamboleo, que junto a Víctor Sánchez del Real y Fernando Martínez Dalmau, pues nos acompañarán. También estará Carlos Paz, amigos, por eso les digo que es un programa que no se puede perder, Álex Navajas, un auténtico programón. Y también estará José Miguel, el gobernador de los Rotarios de España, directamente. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Galicia, también nos pueden ver. En la TTT de Murcia, de Guadalajara, de Zaragoza, de Huesca, de Sevilla, de Islas Canarias, nos pueden ver también a través de las aplicaciones para teléfonos móviles, para tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, puede comprarse un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros que nos siguen todos los días. Y también nos pueden mandar, amigos, pues su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Repito, 669-728-673. Y empezamos, amigos, y empezamos. Porque el espectáculo del Macarra de Óscar Puente ha hecho nada más y nada menos que Sánchez se retratara. Y ante el espectáculo que hemos visto hoy, cómo claramente hablaba los miembros de SUMAR, cómo hablaba la hermana fea de Juan Simodo, que por cierto, doña Rogelia, la ha enviado a lanzarse a hacer el ridículo contra Frijó. Luego, amigos, el secretario general del Partido Comunista, cómo hablaban los nacionalistas, directamente de que la amnistía como si fuera a fumarse un cigarrillo. Si después de esto, su majestad el rey no ha recibido el mensaje, pues lógicamente estará cometiendo un claro error histórico. Porque, ¿qué va a pasar tras la investidura de Fijó? Su majestad el rey espera que sea Fijó investido, pero los números no nos dan, a no ser que mañana nos llevemos una sorpresa, o el día 29. Pero a partir de aquí, Felipe VI, que por cierto, ya ha adelantado la jura, atención que esto es muy importante, la jura como princesa de Asturias ante el Congreso de su hija, porque prevé que las Cortes no están reunidas si hay un adelanto electoral. Esto quiere decir muchas cosas. Sánchez, la verdad, que si le pide la amnistía, el referéndum y la autodeterminación, yo creo que es una bola difícil de digerir, aunque Sánchez es capaz de digerir cualquier plasta. Así es el sátrapa de la Moncloa. Pero amigos, aquí su majestad el rey, después de la posible investidura fallida de Fijó, pues tiene dos opciones. Convocar de nuevo a los grupos, darle paso al señor Sánchez, pues a ver si, lógicamente, puede formar gobierno, o directamente atenerse a los artículos de la Constitución, 56 y 65, que tiene la prerrogativa, y ante la posibilidad de cometerse un delito de lesa humanidad contra el Estado, como es vulnerar el artículo 2 de la Constitución, vulnerar el artículo 14 de la Constitución, el que habla de la unidad de España, el que habla de la igualdad de todos los españoles, pues decir a Sánchez, ¿dónde vas con estos bandarras? Y eso, amigos, y eso, cada vez, está cogiendo más fuerza. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto tiene que ser una auténtica rebelión donde su majestad el rey no se pueda echar atrás y pueda hacer que se pasen esos 60 días después y haya nuevas elecciones en enero. Si esto sucede, tendremos una ocasión más para poder acabar con el sátrapa. Las encuestas, de nuevo, hacen que se vayan recuperando el Partido Popular y vos. Por cierto, por fin hay una concordia entre los dos partidos. Por supuesto que son partidos que tienen diferencias, pero bueno, más diferencias tiene Sánchez con el PNV, con Junts, con los comunistas y ahí están todos arrimados para destruir España. Por lo tanto, los que quieren mantener la unidad de España tienen que seguir esta postura, la de Fijó y la de Abascal. Le dicen al señor Fijó constantemente es que usted está metido, o sea, le dicen que está metido con la ultraderecha. Le dicen los socialistas, estos que han pactado con la basura política de Europa. Llaman al Partido Santiago a estar ultraderecha. Para empezar, un partido ultra es aquel que quiere destruir el régimen. Vamos a basarnos en los hechos. ¿Quién es el partido que quiere destruir el régimen del 78? ¿Es vos? No, todo lo contrario. Es leal a la Constitución, a la monarquía parlamentaria y a las leyes. ¿Es el PSOE? Sí, no es leal ni a la Constitución, ni al rey, ni a las leyes. ¿Es sumar? Exactamente, no es leal ni a la Constitución, ni a la monarquía, ni a las leyes. ¿Es la izquierda leal? No, también quiere destruir el régimen 78. ¿Bildu? ¿Quiere mantener la unidad nacional y el Estado de Derecho? No lo creo. ¿Junz? Menos de menos. Por lo tanto, amigos, ¿quién son los partidos ultras? ¿Los que quieren destruir el régimen o aquellos que quieren conservarlo? Pues yo creo que está muy claro. Aquellos que quieren conservarlo. Por lo tanto, cada vez que esta gente llama ultra a un partido que quiere mantener el Estado de Derecho, directamente quiere esconder que los únicos ultras, los únicos radicales, los únicos que son un auténtico frente popular y un cáncer para la nación son ellos. Y recuerden que no les engañen los partidos ultra, ultra socialistas y ultra nacionalistas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar con este programa de hoy con la noticia de día, esa moción de investidura del señor Feijóo. Ha dicho algo muy interesante, miren lo que han dicho. Feijóo propone un delito de deslealtad constitucional para recuperar la sedición derogada por Sánchez. Ojo, un delito de deslealtad constitucional. Si esto, si el señor Feijóo llega al poder y puede aplicar ese delito, Sánchez y todos sus socios, amigos, estarían directamente incumpliendo la ley. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos. Pues ahí lo tenemos. Un delito de deslealtad constitucional. Estaría Sánchez y todo su gobierno directamente en la cárcel. Porque todos vulnerarían ese delito, ese artículo de la ley o esa ley y, lógicamente, tendrían que pagar ante la justicia, ante el banquillo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un placer, como siempre, estar con vosotros. Don Carlos, lógicamente, era claro que hacía falta recuperar el delito de sedición, el delito de rebelión y, sobre todo, aplicar un delito de deslealtad constitucional que sería, digamos, como el ajo para los vampiros, en este caso, sería el ajo para Pedro Sánchez y todos sus socios. Pues sí, aquí lo que ha sucedido en España, como otras muchas veces, solo sucede en este país. No se le ocurre a nadie en ningún país pensar que el partido del gobierno va a pactar con los que quieren destruir la nación y, ante un golpe de Estado, crear, darles una amnistía. Esto no tiene ningún sentido. Feijó, con buen criterio, quiere implantar, ha dicho, el delito de deslealtad constitucional que, para mí, en cuanto le he oído, me ha recordado que he pensado que es un eufemismo de traición a la patria, no es otra cosa. Nunca se tendría que haber aceptado que se quitase este gravísimo delito del Código Penal conjuntamente con otros para contentar a una minoría, porque son una minoría muy minoritaria que quiere destruir España. Y esto se tendría que blindar en nuestro orden constitucional. En Francia, por ejemplo, la Constitución contempla que no se puede cambiar el régimen. Pues en ese sentido, ahora se habla de grandes pactos de Estado. Tendría que ponerse en negro sobre blanco que este tipo de delitos no pudieran ser anulados, sustituidos por otras cosas. Además, cuando se hace por unos intereses tan espurios como un puñado de votos y seguir aferrado en el poder. Es enteramente abracalabrante y no tiene ningún sentido. Lo que ha dicho Feijó es volver, intentar volver a poner cordura en un país que la ha perdido hace mucho tiempo. Le voy a poner a continuación el video que habla que Feijó ofrece seis pactos de Estado al PSOE y en el cual decía que el CIS o la Fiscalía no pueden ser coto privado de nadie. Vamos a escucharlo. Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el CIS, el CNI No son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia. Efectivamente, es que desgraciadamente las instituciones en España no son instituciones que estén al servicio del Estado, sino al servicio de un partido político que directamente quiere derogar la Constitución, quiere derogar el Estado de Derecho y quiere llevarnos a un estatus parecido al de Venezuela o el de Cuba. Pues sí, ¿cómo se va a hacer? Yo antes de nada querría decir que ¿cómo se va a hacer un pacto de Estado con alguien que colabora con la destrucción de este país? Me parece también que hay una parte de grave incongruencia en Feijó y en el Partido Popular cuando quieren pactar con Sánchez para terminar con el sanchismo. Que me expliquen cómo eso puede llegar a ser posible. Está autológicamente imposible. Y de lo que se está hablando, la pregunta que tú me formulas, es que tendré que darte la razón cuando pensamos y decimos que Sánchez está intentando desmantelar el orden constitucional. Está terminando con todas esas organismos, instancias estatales para uso privado, para coto privado de un partido político. Eso es terminar con el orden constitucional, lo está haciendo públicamente, se está haciendo sin careta, a cara descubierta y poco o ninguna oposición se está enfrentando a esta destrucción del orden constitucional. Una última pregunta, don Carlos. ¿Usted cree que Sánchez hoy ha tenido miedo y para eso ha mandado a ese matoncillo de 3 al cuarto de Óscar Puente? El señor Puente efectivamente tiene una actitud de matoncillo de barrio de segundo o de tercera. Yo creo que ha sido un desplante pensado por Sánchez para más que miedo personal de él. También es verdad, si manda a otro se descarga lo que pudiera suceder. Pero yo creo que lo he interpretado como un acto de desplante, de desprecio para el jefe de la oposición, que es lo que es todavía el señor Feijóo y seguramente siga siéndolo durante un tiempo. Más que miedo de Sánchez, que también, no lo descarto, es un acto de desprecio hacia ese jefe de la oposición. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar, amigos, porque ha llegado de nuestro estudio nuestro querido don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy bien, don José Luis. Buenas noches. Le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cree usted que Sánchez, bueno, ahora voy a darle más vueltas, que Sánchez no quería dar la cara y ha puesto a Óscar Puente, y además de esa forma le hacía como un acto de menos al señor Feijóo, pero que esa jugada le ha salido mal, porque los socios de Sánchez han retratado directamente lo que quiere hacer Sánchez con la amnistía y con el referéndum y con la autodeterminación, que verdaderamente al final queda como un cobarde, como lo relataban o le gritaban lo de la bancada azul? Sí, yo creo que la operación Sánchez ha querido enfangar todo lo que podía para menospreciar a ser posible al máximo a Feijóo, y bueno, por eso ha metido aquí a este hombre, a Óscar Puente, que es alguien al que él ha despreciado, que ha perdido la alcaldía de Valladolid, y que en las últimas elecciones, no sé si recuerda usted, que tuvo que salir a hacer una declaración contra, no contra Sánchez, pero dijo que se había mordido la lengua porque él no se acostumbra a morderse la lengua, y que en este caso se lo había mordido porque si no se envenenaba, dijo, ¿por qué? Pues porque Sánchez había pasado de él, como hace con todo el mundo, lo había apartado, lo había tratado como un trapo, y ahí le había puesto las listas electorales a las que él había querido, y el señor Puente, pues ahí fuera, ¿no? Pero claro, como Sánchez es como es, y Puente es como es, pues en un momento determinado le ha dicho, oye, tú eres aquí el que va, el guerra, ¿no? El guerrilla. Sí, el mamporrero. El mamporrero, con ese estilo macarroide, ¿no? Con insultón, etcétera, etcétera, faltón, que es lo que él quería para enlodar el debate y para ir contra Feijóo, y no le ha salido nada bien porque, bajo mi punto de vista, Feijóo ha estado bastante bien, es decir, ha estado en un tono, en un tono que creo que es el que debiera recuperar el Congreso, un tono moderado, como en los primeros tiempos de la transición, en donde teníamos ahí a grandes oradores, oye, hacían con un tono moderado, pero luego zumbaban fuerte en los momentos que tenían que hacerlo, y Feijóo, por ejemplo, a los independentistas los ha ridiculizado, y lo mismo a la señora de Sumar, lo mismo la ha machacado, pero de esa manera gallega, que es con tranquilidad, y de vez en cuando soltándola, ¿no? Como la soltó en el caso de Sánchez, porque, claro, de inmediato le dijo, cuando sube Óscar Puente, de inmediato lo que le dice es que, claro, usted quería seis debates conmigo, pero al final no se ha atrevido ni al segundo, pues ahí le dio bien, ¿no? Y ahí es cuando empezaron en la bancada del Partido Popular a llamarle cobarde, etcétera, etcétera, que hubo un gran follón ahí con la presidenta de las Cortes, que, por cierto, también ha estado fatal, la señora Armin Gold, ¿no? La Armin Gold, la verdad que yo la dejaría ahí en las montañas, en la Tramontana, directamente de las Islas Baleares, y que se quedara allí cuidando ovejas. Tiene que aprender mucho esta señora. Esa señora, yo no sé cómo ha podido ser presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, porque es que no tiene ningún nivel, el nivel es cero. O sea, yo creo que el nivel para cuidar cuatro ovejas y con mucha suerte. Bueno, pero como es una incondicional de Pedro Sánchez, pues ya está. Y además venía muy bien para los independentistas, porque ella es un pro-catalanista, aparte haría los países catalanes y habla catalán constantemente, etcétera, etcétera. Y entonces, pues le ha venido a ver Dios. Y claro, lo primero que ha hecho ha sido la cacicada de aprobar una reforma del reglamento sin haberla aprobado. O sea, ponerla en marcha sin haberla aprobado. Que eso es prevaricación. De hecho, el otro día el señor Garriga hablaba de que han puesto una querella precisamente porque autorizó a poner los traductores, los pinganillos, un gasto sin que hubiera ninguna ley que refrendara o que le diera cobertura jurídica. No, y porque las normas están para cumplirlas. Pero como aquí vamos a eximir de toda culpa al señor Puigdemont, que declaró la independencia a Cataluña, que no puede haber una traición en una felonía mayor, pues entonces, claro, esto es un tema menor. Es decir, que ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren. Y por tanto, hace muy bien en este caso Vox, y yo le animaría a los del PP a que hicieran lo mismo, a que no dejen pasar ni una sola. En cuanto vean que hay una actitud que está al margen de la ley, a los tribunales. Es la única manera, ¿eh? Porque no se cortan, ya ve usted que no se cortan un pelo, ¿no? Van a hacer lo que sea y esto es lo que han pretendido hacer hoy, pero en principio yo creo que no le ha salido bien. ¿Qué le ha parecido al señor Abascal? A ver, yo creo, Abascal y Feijóo han hecho el papel que tenían que hacer hoy. Hoy han estado, la verdad, un intento cordial. Muy bien, tanto uno como otro. Esto es. Pues bueno, han dicho cordialmente, pues hay cosas, en fin, que nosotros haríamos de otra manera, etcétera, etcétera. Uno y el otro. La lanza un guiño, señor Feijóo, con el tema del cambio climático. Sí, sí. Que es la primera vez que vemos que cambia el señor Feijóo de esa forma. Bueno, pues porque le va a hacer... Diciendo que sí hay que cuidar, digamos, nuestro entorno, pero no una dictadura climática. Pues efectivamente, a mí me parece que esa aproximación que se ha visto hoy, pues es absolutamente necesaria en dos partidos que o hacen ese acercamiento o aquí no vamos a ningún sitio. Porque, claro, aquello que ocurrió con Pablo Casado, pues fíjese, ¿no? ¿Para qué sirvió? Pues no sirvió realmente para nada. A mí me parece que el planteamiento tanto de Feijóo como de Abascal en este debate ha sido el correcto, el que tenía que ser. Y creo, francamente, que luego Feijóo ha ido tomando, digamos que probablemente ha ido de menos a más y ha tenido momentos muy buenos. Justamente los últimos momentos que hemos podido ver con los independentistas. Bueno, es que al señor Rufián lo que le ha dicho... Lo ha triturado. Lo ha triturado. Pero, oiga, si usted es que no gana ni en su pueblo. Ha tenido estos detalles de gallego, ¿verdad? Que cuando le salen bien, ciertamente, pues le pasa como en el debate. El debate lo hizo bien. El debate lo hizo bien. Sí, sí. La verdad que es bueno. A ver si el señor Feijóo no se desinfla y sigue por ese camino. Atención que en el medio del debate hubo una noticia como la siguiente que dice que Aragonés exija Sánchez el referéndum y le ha dicho que tenemos la llave del gobierno. La amnistía es el primer paso. Atención a esta noticia que es muy importante. Aprovechando que el Congreso debate la investidura fallida de Alberto Núñez Feijó, paso previo para que después lo intente Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero Pedro Aragonés ha exigido al jefe del Ejecutivo en funciones que se comprometa a acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referéndum en Cataluña, más allá de una amnistía que ya ha dado por hecha y a la que considera solo el primer paso. En el arranque de su discurso durante el debate de política general en el Parlamento catalán, Aragonés ha considerado que el intento fallido de investidura del candidato de PP y Vox este martes en el Congreso abrirá la oportunidad a Sánchez de buscar apoyos necesarios a su investidura. Cataluña es y será decisiva. Tenemos la llave de la gobernabilidad del Estado y hay que utilizarla. En este sentido ha pedido a Sánchez valentía y decisión para ir más allá de la amnistía que ya ha dado por hecha. Será una realidad. Decían que era imposible pero pasará. Es inevitable. Y ha instado a abordar la autodeterminación porque ha llegado la hora de abrir paso para que Cataluña vote su futuro. Atención a esta noticia, amigos, que ha pasado un poco por debajo en esta moción de investidura y es muy importante en el sentido, amigos, que ya la amnistía ya la dan por pasada como conseguida y ahora llega la autodeterminación. Si ya llega, señor Vera, la autodeterminación estamos hablando. Ya la amnistía rompía directamente el Estado de Derecho pero la autodeterminación ya es algo que si empiezan a negociar esto y si esto es una de las bases del acuerdo evidentemente no se le puede dar la posibilidad de que forme gobierno Pedro Sánchez porque directamente va a destruir España y nos lleva a un conflicto civil. Sí, pero ellos lo van a vender de tal manera que, bueno, esto es el discurso de Pere Aragonés claro que este es un presidente títere en realidad porque él no soporta que por una parte no sé la oreola de presidente de la Generalitat en el exilio lo tenga Pusdemont y por otra parte que sea, pues no sé alguien manejado por Junqueras con lo cual el hombre pues tiene que hacer lo posible ¿sabes? para salir en la foto y para decir cosas. Están diciendo que el acuerdo está hecho sobre amnistía puede ser pero también es reconocido que están en los aspectos técnicos cuidado el tema técnico no es menor que te puedes ahí encontrar con un problema técnico porque al final es una palabra o es el tema imagínese usted aquello que decían que el relator ¿no? del mediador va a aceptar por ejemplo Sánchez un mediador un relator que todavía es una humillación pero bueno como se están humillando todo el rato lo podrían aceptar ahora o sea la amnistía está hecha luego la autodeterminación es la consulta es la consulta pero efectivamente ya estamos hablando de cosas que sobrepasan claramente la constitución la sobrepasan de arriba a abajo en cualquier caso como ellos tienen este digamos mundo bien controlado del tribunal constitucional con el señor Conde Pupido al frente pues van a hacerlo de manera que parezca una cosa diferente a lo que en realidad sí que es y lo que es ¿qué es? pues lo ha dicho no solamente el señor el presidente de la Generalitat el señor Pere Aragonés lo dijo el domingo pasado el señor Ortúzar dijo ahora es la hora ellos han visto que este es el momento que esto lo pueden hacer con Sánchez que con otro no lo pueden hacer pero con Sánchez sí porque Sánchez lo va a comprar todo y ellos van a aprovechar el momento para conseguirlo seguir aquello que quieren que es que lo que ha dicho Urcullu el Estado plurinacional y por tanto estamos en lo que algún jurista denomina la antesala de un cambio de régimen pues amigos para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Víctor Sánchez del Real buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estáis? lo ha dicho también no solo el señor Pere Aragonés en el Parlamento catalán lo ha dicho también muy clarito el señor Rufián ha dicho que la amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre directamente pero es que el señor Pusdemont no solo no hablaba de autodeterminación sino del derecho de declaración unilateral de independencia o sea que como diciendo nos vamos a independizar cuando nos dé la gana dejando las leyes del Estado fuera de nuestra bueno de nuestra cobertura ¿no? a ver esto es de primero de negociación con delincuentes y el señor Pedro Sánchez encima de estar comprando caro encima compra mal a ver todos hemos visto las películas por hacer el símil ¿no? las películas de delincuentes si se da carrete al delincuente cuando se negocia se le promete no, ¿qué quieres? quiero un avión con 10 millones de dólares no te preocupes que lo están preparando en el aeropuerto una cosa es que se le haga eso en el afán de que el delincuente cese en su actitud cosa que se ha hecho y que podría ser la estrategia más o menos que utilizó el señor Rajoy en su momento más bien la señora Sáez de Santa María pero no tenían al parecer intención de pagar ese precio sin embargo con Pedro Sánchez es el chollo cuando le piden a Pedro Sánchez y quiero un avión les pone el avión y quiero un millón de dólares un millón de euros aquí los tienes que son más caros y quiero no sé qué y quiero no sé cuántos pues ellos se van pidiendo arriba si esto es una cuestión de que van a ir pidiendo cada vez más cada vez más cada vez más sin ningún tipo de problema porque cada vez más cada vez más el señor Pedro Sánchez está dispuesto a subir el precio que es capaz de pagar ojo que no lo paga él que lo pagamos todos los españoles y además lo pagamos asimétricamente porque quienes más van a pagar son algunas regiones que otras porque al final va a haber un amejoramiento a los independentistas y a sus regiones pero va a haber un desmejoramiento a otras regiones andaluces extremeños madrileños castellano manchegos castellano leoneses ojo que he metido a posta incluso lugares donde gobierna el PSOE todavía los pocos lugares donde todavía gobierna el PSOE se van a ver desmejorados con respecto a las inversiones que estamos hablando de miles de millones Don Víctor ha salido una noticia que decía que se está preparando una demanda una demanda donde cualquier español puede presentar los juzgados para frenar la ley de amnistía un grupo de abogados ya esta demanda ha sido publicada en Libertad Digital la gente puede coger el modelo usted cree que si hay todo español de buena fe demanda al señor Sánchez a sus partidos políticos por esta ley de amnistía ¿se podría parar este procedimiento de destrucción de España? A ver por partes lo primero yo creo que todo español tiene la obligación y el derecho a denunciar hechos delictivos que vea que se producen en segundo lugar todavía no está más que en proceso parlamentario con lo cual se podría denunciar a las personas y no la ley entiendo que este es el objeto no sé hasta qué punto porque no soy jurista pero entiendo que inundar los juzgados de denuncias pues puede ser una forma de protesta civil yo creo en las protestas civiles desconozco su recorrido jurídico también hay que tener en cuenta que se presenta la denuncia y cuidado porque luego habrá que hacer seguimiento si se acepta o no se acepta si no se acepta hay que recurrirlo hay que tirar ya de abogados y probablemente de procuradores pero en cualquier caso yo creo que sembrar los juzgados de España es un acto civil es como enviar cartas a tu diputado yo también les invito a que envíen cartas a su concejal del PSOE a su diputado provincial de la diputación provincial me refiero del PSOE esos que siempre están tan preocupados de salir en las profesiones y en las fiestas acérquense a ellos y háganle que sientan cerca lo que les van a regalar a los independientes a cambio de que su jefe consiga mantener su puesto en la Moncloa yo creo que esa presión social sea por la vía de los juzgados o sea por la vía de aquel socialista que tenemos más cerca cada uno de nosotros que puede ser un concejal un alcalde un diputado provincial o incluso un representante en cortes generales senadores y diputados por la circunscripción es la mejor forma inunden sus correos si les ven por la calle o en una procesión o en unas fiestas confrontenlos de forma educada y amable y pregúntenles cómo es posible que estén vendiendo a esa tierra concreta desde la que le están hablando y por qué están vendiendo a esa tierra para que su jefe le entregue el dinero y nos comamos todos la deuda por ejemplo de Cataluña que han vendido el dinero regalado el dinero prácticamente en gastos superfluos pero la deuda que han acumulado ya no tiene salida la vamos a tener que asumir todos en esta malísima negociación le voy a preguntar sobre las declaraciones en su momento en el 2018 de Oscar Puente que comparaba Puigdemont con Shell Mason sí, bueno es que estos señores se sienten muy vuelvo al símil cuando el típico que se en las películas lo hemos visto muchas veces alguien que se infiltra entre los delincuentes y se acaba haciendo muy amigo de los delincuentes y ya cuando eres amigo del primer delincuente el segundo delincuente ya te da igual yo no dudo de que el señor Puente que hoy ha tenido una intervención vicaria en el sentido de que ha sido el vicario del señor Pedro Sánchez en su espantá en términos taurinos lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez hace una espantá y le ha perdido ni siquiera le ha pedido al mozo de espadas que salga que salga en su lugar porque ha sido no solo una cobardía sino una falta de respeto no al señor Fijó sino a todos los españoles y al parlamento yo no dudo de que el señor Puente a lo mejor lo pensara o muchos socialistas de bien lo sigan pensando que estos señores son como Charles Manson o como quien sean pero quien con asesinos negocia y con asesinos se sienta pues acaba sintiendo cómodo con aquellos que son delincuentes habituales esto esto es muy habitual y lo hemos visto no solo en el cine sino en la literatura y en la realidad se sienten cómodos entre delincuentes y claro pues el señor Puente está ahora encantado de codearse con esos mismos delincuentes que hace unos meses o hace unos años les parecían horribles delincuentes y por último bueno la verdad que la rebelión civil ya lo hemos visto por un lado con esas demandas contra Sánchez y todos sus socios también continúa en las calles con esa noticia que dice que decenas de entidades constitucionalistas se suman a la manifestación del 8 contra la amnistía en Barcelona usted cree que si se produce una manifestación como la que se produjo en el 2017 verdaderamente vamos a parar esto y lógicamente Sánchez vería lo complicado que es romper España y el enfrentamiento civil que esto podría provocar sin duda una gran manifestación será una buena muestra de presión al señor Pedro Sánchez yo no quiero devaluar yo creo que es importante todo el que pueda que esté en Barcelona el día 8 yo creo que también es importante el día 12 de octubre no olvidemos que en esa fecha también entidades que defienden la unidad de España van a manifestarse el día 12 de octubre también en Barcelona yo creo que a lo mejor con el puente hay posibilidades de hacer doblete algunos de poder ir si no a las dos hacer a la que sea más fácil por ser festivo yo invito a todo el mundo a que se enteren de cuáles van a ser las dos alternativas y sobre todo a ver lo único que a mí me preocupa es la intervención que tienen determinadas figuras luego en estos eventos yo recuerdo perfectamente estar en Barcelona haber cogido un autobús durante toda una noche una experiencia maravillosa llegar a Barcelona vivir aquella experiencia como fue aquella manifestación y de repente escuchar tan a lo lejos como lo escuchamos que lo tuvimos que escuchar por los cascos de los móviles a un señor decirnos que parecíamos las turbas romanas cuidado el señor Borrell traidores exacto poco se recuerda en estos días al socialismo traidor que ya empezó entonces a millones de españoles que estábamos apoyando a Cataluña y la Cataluña española que nos echó un chorro nos intentó echar un chorro de agua fría faltándonos al respeto a todos a todos los españoles especialmente a los catalanes valientes cuando lo único que se pedía era Puigdemont a prisión que es lo que seguimos pidiendo muchos que es que Puigdemont vaya a prisión y que todos los que estaban en prisión sean juzgados por todos los crímenes que han realizado y que devuelvan todo el dinero que gastaron porque repito la deuda en esta negociación que han dejado el pufo que han dejado los independentistas catalanes en forma de deuda que han tratado de colocar en mercados extranjeros el señor Sánchez va a hacer que nos lo comamos todos y cada uno de los españoles extremeños andaluces madrileños gallegos vamos a pagarles la fiesta de la independencia así que mi único miedo en este caso en esta manifestación no dudo de los organizadores que coinciden en algunos casos con los de aquella ocasión pero espero que esta vez no se produzca el humillante acto de que alguien suba y diga uy 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 y se pongan con el dedito estirado y la naricita elevada de así no así no ¿verdad? ya lo hemos vivido y no yo creo que la presión en la calle tiene que ser presión firme valiente decidida y continuada de aquí hasta cuando haga falta pues don Víctor Sánchez de Real muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo un fuerte abrazo a todos y amigos vamos a continuar antes de irnos a publicitar con esta noticia dice la traición de Sánchez condena la sentencia del Supremo sobre el golpe de Estado atención a esto porque la sentencia del Supremo del golpe de Estado del 1 de octubre ante el Tribunal Europeo de Hechos Humanos tiene los días contados la traición del presidente del gobierno Pedro Sánchez ha condenado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe del 1 de octubre ante el Tribunal Europeo de Hechos Humanos fuentes jurídicas consultadas aseguran que el fallo del alto tribunal tiene los días contados el pasado miércoles durante la rueda de prensa previa a su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas Sánchez afirmó lo siguiente en referencia al 1 de octubre cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces el ya fadillecido señor Mazza abrió la puerta a todas esas causas judiciales a través de la audiencia nacional yo trasladé mi malestar al señor Rajoy lo hice por dos motivos el primero porque no habíamos sido consultados y en segundo lugar porque habíamos trasladado a la vida judicial un conflicto que tenía una raíz política solo dos días después de las declaraciones de Sánchez el Tribunal Europeo de Hechos Humanos admitía trámite los recursos de nueve condenados por el golpe del 1 de octubre contra la sentencia del Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por delitos de sedición y malversación los magistrados de Estalburgo daban de plazo a España hasta el próximo 12 de enero para presentar sus alegaciones esto es increíble y usted que tiene que estar de acuerdo con Rajoy con que la Fiscalía General del Estado actúe contra delincuentes quien es quien es el sátrapa este de la Moncloa para intervenir y dejar de intervenir y manosear todo señor Vera pues absolutamente pero bueno es a lo que nos tienen absolutamente acostumbrados desde hace tanto tiempo y en fin vamos a ver es que yo creo que ante una situación de este tipo lo único que cabe es el máximo de unidad y no dejar escapar ni media es decir que cuando haya la oportunidad de denunciar un hecho hay que ir directamente a los tribunales y por cierto antes ha comentado nuestro interlocutor el tema de Borrell ¿sabe usted qué? Borrell ¿qué opina de todo esto? porque sabemos que Felipe y Guerra están en la posición en la que están y Borrell que es de esa generación Borrell que antes salía tanto a las calles contra el independentismo catalán que salía tanto a la calle contra los pulsdemones y las esquerdas republicanas ahora ¿qué dice Borrell? pues ¿qué va a decir Borrell? Borrell se va a tragar como se ha tragado todo y como se ha convertido como en el en el embajador de de Maduro aquí en Europa directamente y todas todas se las ha comido ¿por qué? porque al final la gente amigos desgraciadamente en vez de defender los intereses de España defiende sus propios intereses pero para que usted ante estos dolores de cabeza y ante esta situación pues mañana se vaya a tomar una copa de más con los amigos para directamente no pensar y al día siguiente pues lógicamente la noche se la ha hecho muy larga y tenga esos dolores de cabeza y esa resaca nosotros tenemos la solución estar de todos amigos se acabaron esas terribles resacas con estar de todos y ¿dónde lo puedo encontrar? pues en la tienda más cercana en Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 estar de todos y olvídese de las resacas y de esas noches largas largas nos vamos a publicidad pero vamos a hablar amigos de cómo estuvo el señor Abascal de sus intervenciones de cómo dejó el ridículo al señor Puente y también cómo destrozó al señor Sánchez diciéndole que es capaz de pactar con un partido traficantes de órganos y la respuesta del señor Fijó diciéndole al señor Puente directamente que esto no es el club de la comedia que este circo que ha preparado Sánchez para empantanar el debate que no y al final ni siquiera luego le respondió en la segunda ronda quedó el señor Puente pues totalmente fuera de sitio y de lugar y la estrategia de Sánchez pues ha quedado en un auténtico fiasco todo esto lo vamos a ver después de la publicidad amigos y hablaremos cómo Isabel Díaz Ayuso respondió al reportero Zarrapastroso de ese programa del señor Iglesias acusándola de los crímenes en las residencias no se pierdan la respuesta porque le hunden el fango todo esto después de publicidad si se van nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com here we go quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol los